Luego de los partidos del domingo anterior que dejaron con posibilidades de llegar a la final a los 8 mejores equipos, viene ahora la fase también de eliminatoria directa con encuentros de buen nivel futbolístico, como se ha venido presentando en la cancha del Barrio 20 de Julio, en el campeonato organizado por Wilson y Josimar López. El primer partido está programado para las 8 de la mañana entre los Pelaos y Coqui Sport. A las 9, Auto Chevrolet y Comerciantes. A las 10, Respuestos o Caña, Enfrenta a la Luz. Y el último clásico será a las 11, entre Gimnasio Platino y el Combo del Paisa.